Este es el pronóstico del video El Cha 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 Interpretado por el super afente de 82 Lerl Chespin Carlos Villagran como con Don Roto Ramon Chico como niño rata Ningún niño rata Señor Pati sin mostrarme El mero pachete con mi 4 7 7 7 7 Verga Flutter Popper como Doña Foringa Rubén Dolan como la jirafa marihuana ¿A quién le dice jirafa marihuana? ¿A qué dice? Entenle Ven allí, corra Imbécil Fernández como director de Coca-Cola Como Doña Clover Luna del 69 Es Barcelona 0 Hora de la aventura Lleva tus amigos como El Godine Chale Ed, Ed Y tu mamá como ño Y Tony Montana como la chingada Y Tony Montana como la chingada Dirección Y con la peli Y con la peli ¡PREPROBABOR ¿Qué? ¿Qué vale más? ¿Un gole? ¿O un torchil? ¿Torchil? Ay, no sé Calificación Menos 10 ¡Golines! Presente Valedor No A ver Poppy Pre ¿Qué vale más? ¿Un pop de jiler o un kilo de sponies? No sé ¡PREPROBABOR! A ver, coño No, estoy ocupado ¿Qué dijiste? No, marihuana Supongamos que esto es una calcnadora Oye, papi Ya tú sabes ¿Pero qué? Si ven una calcnadora de ruca con el de español Significa que esa calcnadora tiene la césped Está aquí Me gusta Los ponidos ¡PREPROBABOR! ¡PREPROBABOR! ¿Ahora no saben? Oye, no Si ese consolador Está aquí Y ustedes se lo meten por mi mano Es rico, ¿no? Pero al ratito Se van a empezar a retorcer Como en 2007 Sabes Case Bueno DE BABY ¡Bravo! ¡Bravisi�� borgogón! Pero no solamente supo mantener el orden y la disciplina Si no, además capturó 100 goles Capi Capturó la atención de los niños charan Ya, 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 ya X X X Soy el remake de Delos Yo-Yo! ¡Te amo, menos暑ísimas! ¡És probado! Coño! Dirección, contacto! Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais... Haber pupeado. Ese soy yo... ¡Turn down the... NO!